Con el objetivo de promover la sostenibilidad en el sector de la construcción, la Cámara Guatemalteca de la Construcción y Guatemala Green Building Council reunirá a los principales líderes y agentes de cambio en el evento más grande de la construcción sostenible de la región. La cuarta edición de Expo Verde, este es un esfuerzo conjunto entre el Guatemala Green Building Council, Cámara Guatemalteca de la Construcción y la Embajada de Canadá. Este foro tratará este año sobre ciudades sostenibles, es un evento que se va a realizar del 25 al 27 de octubre en el Hotel Intercontinental y de lo que trata es cómo podemos hacer la construcción más sostenible, más amigable al medio ambiente de una forma en que afecte a la economía, lo social y lo ecológico de una forma responsable. La Expo Verde es uno de los eventos que viene desde hace varios años donde integramos la tendencia y el movimiento del sector inmobiliario sostenible. La cuarta edición de la Expo Verde contará con la participación de 20 mil participantes y más de 15 empresas canadienses. Las entradas ya están a la venta en la Cámara Guatemalteca de la Construcción.